Cuanto antes mejor, es lo que recomienda el Servicio de Impuestos Internos, IRS, a los ciudadanos para que renueven su número de ITIN, que es el sistema que permite recaudar impuestos a personas que no cumplen con los requisitos para obtener un seguro social. Romy de Frías habló con expertos y nos cuenta. ¿Y eso hay que renovarlo? No sabía yo. Al igual que Laureano Ochoa, muchos aún desconocen que el Departamento de Rentas Internas ha iniciado el periodo de renovación de número de identificación personal del contribuyente, más conocido como ITIN, utilizado por inmigrantes indocumentados. De acuerdo con el IRS, todo ITIN que no sea usado en una declaración de impuestos federal al menos una vez en los últimos tres años, vencerá el 31 de diciembre de este año. Además, todos los números emitidos antes del 2013, cuyos dígitos del medio sean 70, 71, 72 o 80, también deben ser renovados. Si la persona no lo hace, ¿qué va a pasar? Cuando le toque hacer su impuesto el año que viene, le toque un reembolso de mil, dos mil, tres mil dólares, no se lo van a enviar. Para evitar demoras o contratiempos, debe de llenar y enviar el formulario W7 que proporciona el IRS en su página de Internet. Y bueno, según un reporte reciente del IRS, hay 2.4 millones de personas que utilizan su número de ITIN para hacer su declaración de impuestos. Pero increíblemente hay 1.4 millones de personas que utilizan un número de seguro social fraudulentamente. Esto podría conllevar años en prisión y una multa. Para Noticiero Estrella TV, Romy de Frías.